Bueno, ya estamos en Shua, 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 suana digital. Gracias a toda la gente que siempre nos permite entrar a sus hogares por hacer el segmento preferido aquí de Hola Ciudad TV. Así que ya estamos con Pau, 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 porque el señor que tiene la gasolina y el tanque lleno de gasolina, Daddy Yankee, sigue de qué hablar, ¿verdad? Así es, y en esta ocasión no es solo Daddy Yankee, sino Natalia Jiménez y Pedro Fernández que regresan como coaches de la cuarta temporada de la competencia de canto a Telemundo La Voz. Exactamente, jueces, son jueces de La Voz Kids que es un buen programa que ha roto todos los ratings, ¿no? Y aparte, bueno, la trayectoria de Edith González que ha sido muy buena, muy buena actriz, pero ahora ya está de este lado, ya está de acá de Telemundo. Así es, ya está aquí con nosotros. Ya, ya de acá, ya está con nosotros, ya está. Ya está aquí con nosotros y si quieres conocer, como dice el Capi, toda la trayectoria de esta gran actriz, la puedes conocer en holacidad.com. .com, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya saben que en el blog de Vida y Estilo, pues los teléfonos celulares de repente tienen bastante, pues... Bacterias. Bacterias, ¿pero por qué? Porque no te lavas las manos. No, no solo eso. Y así agarras tu celular, y así lo agarra Lizamar y esta, este, Edith, o... O, 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 ¿cómo se llama? Pero así lo agarran y no se lavan las manos. Así es. Bueno, puede ser eso también que podamos cobrar bacterias, pero también por el aire, por muchísimos gérmenes, por muchísimas cosas. Pero imagínate llevártelo aquí, ¿no? Todo lo que te sale aquí de la boca, luego lo agarras. O sea, métanse a holacidad.com y que vean, ¿no? Así es. Y mira, fíjate, si de pronto estás interesada en este tema que a mí me pareció muy curioso y me dio un poco de impresión... ¡Súbele, súbele! Son... Así son. Mira, la microbióloga francesa te puede dar todos los datos acerca de tener mucha precaución con los celulares. Oiga, pues el segmento, ya saben, favorito aquí a holacidad.com. Gracias. Pueden toda la información conseguirla a través de holacidad.com. ¡Gracias!